Muchas personas me han estado preguntando, Tito Lowen, ¿por quién voy en el camino de las recompensas de la serie A-Team? Pues en este video nosotros le vamos a resolver esa duda y también le traeremos la review del jugador al cual nosotros iremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me parece un jugador que le pueda recomendar, ya que hay muchos jugadores de esa misma media, el mismo Pedri, que pueden rendir muchísimo mejor que él. Lo compro con Pedri, ya que es la misma posición. Preferiría yo irme a por el señor cuadrado. Hay muy pocos laterales derechos con la salida que te puede dar cuadrado, con el daño que te puede llegar a ser cuadrado. Entonces yo iría por el señor cuadrado en ese apartado. Y más adelante tenemos al señor Skriniar o el señor Mirinkovisavich. Muchas personas me han dicho, Lowen, yo quiero que haga la review de Mirinkovisavich. Bueno, en este video vamos a traer la review del señor Mirinkovisavich, hablar muchísimo de él, ya que es una barbaridad de cartas. O sea, la saca del estadio y podemos hacer nosotros, en nuestro medio campo, una locura, un destrozo, ya sea con Zedorf, Vanaken o con jugadores chetados. Y, precisamente, yo quiero venirle a hablar de la elección entre Skriniar y el señor Mirinkovisavich. Son dos jugadores que la verdad me parecen muy interesantes y que si le hace falta un central, pues vaya por Skriniar. Pero está dejando ir una gran posibilidad como el señor Mirinkovisavich. Empezamos con esta review del señor Mirinkovisavich, que es el que yo le recomiendo que usted vaya porque está muy roto. El jugador está chetado, es así, está de claro, es chetadísimo. Cinco de pierna mala, cuatro de filigranas, y ustedes pueden verlo en el resumen, es que no hay nada más que decir. Aparte de eso, el refuerzo de habilidades de pases largos, que en muchas ocasiones no lo vamos a utilizar, entendiendo los conceptos, los parámetros de juego, según la comunidad de FIFA Mobile. Pero este señor se le puede, gente, se le puede sacar lo que ustedes quieran. O sea, es una grúa andante, lo puedes poner de MCO, lo puedes poner de MCD, lo puedes poner de MC, y este tipo te va a rendir, te va a rendir, o sea, te va a rendir casi 75 minutos. Obviamente, si tú te pones a hacer muchos regates, pues el chico, sí, cansarse más rápido. Pero, de verdad que me ha impresionado, o sea, se incluye bastante bien al ataque, llega a finalizar, va a cabecear, sale con regates de situaciones muy adversas. O sea, es que es una locura. O sea, yo lo estoy utilizando en cara versus cara, de MCD, y hasta me hace goles. Es más, como siempre, en los videos, review que hacemos nosotros, lo dividimos en dos partes, tanto la ojeada de la carta, los atributos, etcétera, etcétera, y vamos al gameplay, que eso es lo que va a pasar a continuación. Entonces, para seguir mostrándoles nosotros la review, de verdad que me ha dejado sin palabras, lo de la aceleración no se nota tanto, si tú lo tienes sin la mejora, o sea, si lo tienes en 95, porque pues se siente lento, y así tú ya lo mejoras con los 20 rangos y así, pues es una locura, ya vamos a pasar nosotros a verlo con 20 rangos, y me imagino que con 25 y 30, pues será una monstruosidad más. Para mí, esta puede ser la alternativa de Root Gullit Baby, o me imagino que esta sería la carta media de Root Gullit, porque es que es una locura. Cosas importantes, la visión, los pases cortos, de verdad, tú puedes hacer circuito de pases con él, y él va a fluir, va a fluir fácilmente, por la parte de centro, estilo de falta, control de balón, el control de balón puede ser, si no me llama mucho la atención el control de balón con él, pero lo que sí me gusta es la entrada normal, la entrada agresiva, concentración, agresividad, fuerza, saltos, gente, es que en un balón dividido, si te encuentras a un jugador que empiece a dar esos pases así, de globito y todo, este chico la va a cortar todas, es que las va a cortar todas. Vamos por la parte de los rasgos, nivel de trabajo en ataque alto, nivel de trabajo en defensa medio, es que es una locura, es una locura, cabeceador con potencia, tiro de fuera de juego, la filigrana asignada de ruleta, así que bueno, de verdad este señor lo tiene todo gente, no les quiero decir nada más, y vamos a pasar nosotros directamente a ver el game. Como podemos ver gente, estamos aquí en un partidazo, sí, casi nada de copas, hombre, no sé por qué el partido no quiere empezar, nosotros estábamos un poco nerviosos, ya que últimamente la conexión no va muy bien, y decíamos, bueno, pero que puede llegar a ocurrir en este partido, pero dijimos, bueno, vamos a darle con toda, dijimos, vamos a darle con toda, un equipo muy decente, la verdad, un mediocampo muy bueno, lo he dicho, Chou es un gran mediocampista defensivo, y bueno, vamos a empezar, no vamos a empezar, vamos a jugar normalmente, no lo busquemos tanto a el señor Savage, cuando él quiera aparecer, le damos su protagonismo, vemos que da el pase común y corriente, este Savage lo tengo a 20, 20 niveles, y bueno, mírenlo, empieza él a incluirse bastante bien, muy bien, el retorno que hace, y bueno, intentamos buscar el filtro, no logramos hacer bien la jugada, y ya está, él intenta, no, dar un pase filtrado, pero bueno, no sabía de que los jugadores se movían de esa manera, no, falló un poco él ahí, y bueno, empezamos a ver cómo se posiciona bien, mi Linkovic Savage, no, está muy bien posicionado, me gusta bastante eso, está de MSD, y bueno, vamos a ver qué tal, no, porque ya se está empezando a incluir el ataque, ese nivel, en ataque, es muy alto el que él tiene, y bueno, se está viendo, se está viendo claramente, hacemos una falta, minuto 18, 0-0, dos equipos que se respetan bastante, y bueno, a ver qué tal, no, él intenta dar un pase filtrado, le sale muy bien, vamos a ver si puede hacer o no daño con Vela, dije no, bueno, me va a centrar F, porque ya me puede hacer gol, y bueno, termina desperdiciando una gran oportunidad, no, prácticamente estaba solo, vamos a ver cómo se incluye el señor Joao Cancelo, Joao Cancelo está intentando salir por la banda, Ronaldinho también, pero bueno, no hay oportunidades de pase, no, no hay ninguna posibilidad de pasarle a alguien por el lado, así que vamos a volver a buscar los posibles huecos, Ronaldinho intenta generar bastante profundidad, y vamos a ver la reacción del señor Milenko Vistávich, porque se empieza a incluir, se está empezando a incluir, ya está en zona de peligro, y bueno, lo encontramos, vamos a hacer la finta, y bueno gente, lo demás es historia, un golazo con 20 niveles, el señor Milenko Vistávich, o sea, es una locura, bueno, la celebración también, muy FIFA 22, no, una locura la celebración, pero vea, como ustedes pueden ver, muy bien posicionado, que eso es lo que más puedo recomendar de él, que es un jugador que en donde tú lo pongas, va a estar ahí, o sea, no se va a salir, ya como él vio que estaba en ataque, empezó a atacar, pues como ustedes pueden ver, gente, continúa el partido, 1-0, nosotros no necesitamos replegarnos, no generar espacios es importante en un partido competitivo, intentamos nosotros presionar con nuestro mediocampista por derecha, bueno, ahí hacemos el fallo, cubrimos el pase, y bueno, no, creo que el chico falla ahí, no, ya el chico, tuvo dos, tres oportunidades, de darle el balón al mediocampista, que estaba generando esa entrada, y bueno, no lo hizo, las oportunidades que él desperdicia, yo no puedo desperdiciarlas, y bueno, minuto 45, ya se acaba el primer tiempo, y bueno, bloqueamos lo que son los emojis, ya que no queremos desviarnos, ¿no?, de nuestro foco, que es ganar el partido, y unas copas más para intentar rankear, ¿no?, empieza el partido, gente, bueno, el chico me imagino que saldrá con toda, se me activa ahí la cosita de juego en el celular, para que no me puedan llamar, va a Milinkovic Savage, empieza él a generar eso, un poco de profundidad por las bandas, Trezeguet igual, muy buena combinación de pases, entre Ronaldinho y Trezeguet, y bueno, no, no sé por qué intenté dar ese pase, ya que se había retrasado Trezeguet, ¿no?, en la misma jugada, un fallo mío, vamos a intentar buscar el pase corto, me lo tapa, y digo, bueno, vamos a tirar el centro, a ver si se logra algo, ¿no?, alguna posibilidad, intentamos buscar a Blanc, no se consigue, pero miren, Milinkovic Savage, patea, viendo que hay un rebote, y bueno, normalmente, terminan en gol, no terminó en gol, vamos a intentar buscar otra vez el pase corto, no me lo bloquea, y bueno, creo que Messi intenta finiquitar la jugada, pero bueno, ahí se nos viene la contra, una contra muy peligrosa, este tipo de contras tienden a terminar en gol, y bueno, creo que hace mal algo, ¿no?, hace mal en dar un balón bombeado, o sea que un balón bombeado, reduce la velocidad del jugador, ¿no?, mientras controla y todo, ya llegaron los centrales, o los jugadores que vienen de atrás, Messi intenta buscar profundidad, pero estaba tapando muy bien, los espacios, sobre todo las bandas, y bueno, empezamos a ver al señor Milinkovic Savage, miren como sube, gente, miren como sube, ya está en posición de peligro, posición de peligro, engancha dos veces a Milinkovic Savage, y miren, la finalización es increíble, gente, es que está roto, este jugador, hace tirar del cable a cualquier persona, es que es una locura, entra muy despacio, desapercibido, la verdad, me deja impresionado el señor Milinkovic Savage, me deja impresionado el señor Milinkovic Savage, tiene una definición muy similar, ¿no?, a la de Ronaldinho, y también se incluye como el mismo Ruth Gullet Baby, no el Prime, porque yo no lo tengo, entonces, bueno, podemos ver que el señor ha tirado el cable, y el resto del partido es historia, por eso le digo, gente, que esta carta es una locura, y en mi opinión, yo iría a por él, no se olvide que, la mejor defensa es el ataque, y para que usted pueda ver, las stats de este señor al nivel 20, una barbaridad, vamos a mirar los detalles, y es que no tiene nada malo, gente, es que no tiene nada malo, es que está rotísimo, está rotísimo, está chetado, lo mismo Van Aken, se puede hacer un mediocampo muy importante, con estos jugadores, Eidor Van Aken, Bernardo Silva, o Milinkovic Savage, dependiendo también de, las combinaciones que usted quieran, generar, para, tener un equilibrio, dentro de su equipo, que eso es lo más importante, como ustedes pueden ver, el equilibrio de mi equipo, está muy claro, los jugadores que se quedan, defensivamente, ya sea, Balak, y el señor Milinkovic Savage, tenemos un creador de juego, como Zinedine Zidane, tenemos bandas muy rápidas, ágiles, regates por un lado, mejor finalización por otro, y un delantero centro, entonces, de acuerdo a este tipo de equilibrios, usted tiene que empezar, a buscar el suyo en su equipo, con su esquema, con su estrategia de juego, y sus otras cosas más, de verdad que sí gente, si a usted le ha gustado mucho este video, dejar en los comentarios, como siempre, su opinión, si usted lo probó, si no lo probó, o si me recomienda a otro jugador, o qué combinaciones tiene usted, para el señor Milinkovic Savage, no se olvide suscribir, darle like, y bueno, como siempre, nos vemos, nos vemos en el próximo video, hasta la vista, Todo el día, todo el día, Gracias.